Bienvenidos a la subasta de joyas del mes de mayo. En esta ocasión, el departamento de joyería, os traemos varios lotes destacados. El primero de ellos es nuestra portada del catálogo, es una excepcional tiara del siglo XIX con perlas posiblemente finas, que acompañamos también con la contra un broche de la misma época, siglo XIX, con perlas también y diamantes. También nos traemos un amplio surtido de esmeraldas de excepcional calidad, tanto en pendientes como en anillos, y ya por último os traemos un Patel Philippe, el IPSE 50 aniversario, que os animamos que vengáis a probarlo y así lo veis en persona. Muchísimas gracias.